Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy traemos el review de un Mini Cooper S Turbo 2009 ¡Suscríbete al canal! 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 dos tres y cuatro y me parece que también en la zona de los pies también tiene otra bolsa de aire entonces está súper súper seguro amigos y algo muy interesante y que a lo mejor no habían visto o yo no había visto es que miren amigos tenemos espacio amigos para guardar aquí un arma está muy chido gran detalle amigos de los de mini cooper y también tenemos la super guantera amigos ya lo tienen es por si quieren guardar la fur y falla amigos ahí les cabe amigos y fíjense que cuando lo cierran ya ven automáticamente se sella por completo eso está muy muy chido y bueno algo interesante es que tienen unos rines bastante grandes me gusta porque tiene llantas 17 y son 205 50 17 entonces estos rinos puedes pedir de agencia puedes pedir una gama entera estos son los focos de esta generación pero la nueva ya vienen con unos más grandes y vamos a ver la cajuela aquí también tenemos el logo de mini o ahí lo tienen bien ahí cabe no caben muchas cosas cabe un casco pero algo padre pues es que podemos hacer la más grande entonces si necesitas llevar tus cosas el súper o algo pues ahí cabe perfectamente entonces yo creo que cabe tanto como en otro carro nada más que si tenemos que modificar estas cosas esto lo podríamos quitar también pero en sí pues bueno también la cajuela es mini amigos pero bueno lo padre es que pensaron en poderla hacer más grande y pues está chido también un detalle interesante pues es que al ser este un auto de gama media alta un poco de lujo pues tenemos luces toma corriente unas redes que ya vienen incluidas en todo esto un kit de emergencia pero tienen de primeros auxilios y bueno en este caso no tenemos llantas de refacción pero porque ya vienen estén con llantas un flat que son llantas que se pueden ponchar y seguir rodando entonces está súper cool también aquí arriba tenemos un pequeño triángulo pues en caso de emergencia de que necesites pararte bueno pues ya viene con todo eso y si se puede notar la calidad pues de que no es un carro obviamente barato esto de estos son bastante es bastante caro respecto a los autos normales y miren qué maravilla tenemos esta etapa me parece que cambia respecto a las versiones sencillas en esta ya viene así cromada también tenemos un limpia para brisas en la parte de atrás eso está muy chido tenemos un alerón y bueno vamos a ver más desde la cabina porque porque bueno aquí también tenemos pues más detalles vamos a verlo con cómo enciende ok de hecho miren esta es la llave muy particular de hecho no tiene forma de llave es como un llavero muy muy chido donde podemos abrir la cajuela cerrar los seguros pero ésta se mete de este lado amigos ahí está y de esta manera lo ponemos en neutral apretamos el freno y le damos encender tenemos que apretar el clutch aquí tenemos el odómetro podemos ver varios indicadores como de la bolsa de aire un check engine o sea esto tiene sensores en todos lados entonces eso está súper chido si nosotros queremos moverle a esta sección aquí tenemos un pequeño botón que tenemos que apretar hacia adentro para que para que se cambien los parámetros ahí el set info cuántos queda de gasolina gasolina kilómetros por litro litros a los 100 y un promedio de gasol de kilómetros por hora nos viene muy completo así como la hora y la temperatura me parece que es la temperatura ambiente del aire y bueno algo muy ya me gusta mucho también de estos aires acondicionados lo que ya con esto controlamos la velocidad del ventilador y aquí ya le ponemos cuántos grados queremos que se mantenga la cabina entonces eso sí está súper fresa amigos en mi auto solamente tenemos que estar regulando todo el tiempo esto es una maravilla amigos lo que amigos vamos a abrir el cofre quiero que vean una maravilla bueno esto a mí me encanta que tenga aquí sus entradas de aire pero miren amigos tiene amortiguadores ya integrados y me gusta porque aquí tiene los hoyos de los focos entonces eso habla mucho del diseño entonces eso se ve súper chido y miren amigos este es uno de los motores más grandes que vamos a ver en un mini es un motor de cuatro cilindros en línea de 1.6 litros turbo es una maravilla de hecho amigos aquí podemos ver el turbo que a pesar de que es mini si entrega bastante potencia este motor de hecho más al fondo aquí podemos ver el módulo del abs esto es una maravilla este motor tiene 135 caballos de fuerza y 240 newton metro de torque hablamos de que tiene casi tanta potencia como una mil amigos pero bueno esto recuerden que es un auto y funciona totalmente diferente amigos dado que es mucho más peso pero algo que si tiene mucho es mucho torque o sea 240 newton metro estamos hablando que tiene el doble de lo que veríamos en una yamaha r1 aunque el peso son mil 130 kilos pues si es mucho que mover para este motor pero aún así dado que las dimensiones son muy compactas pues este auto es bastante rápido y ahorita lo vamos a ver amigos dentro de los motores y autos con esta potencia es de los que más rápidos son por la relación peso potencia entonces vamos a darle amigos porque este auto es una belleza amigos nada más que líneas tan tan bonitas amigos vamos a escuchar cómo son esta belleza amigos si suena bonito eh si suena bonito amigos estos autos se diseñaron para ser usados también en la nieve entonces también tienen faros de niebla tanto adelante como atrás y vamos a ver algo muy interesante de los chisgueteros ahí está amigos quiero que vean esto amigos como ahorita que prendieron el carro estos faros hacen esto como que se saludarán ellos tenemos los faros de adelante y también quiero enseñarles los faros de niebla de atrás está todo esto ya es de agencia entonces es súper interesante estos van tienen bastante poderosos amigos entonces en la noche pueden llegar a ser incluso está molesto si es que no los usas en la niebla entonces bueno eso es algo muy interesante que estos autos ya vengan así de fábrica y bueno les digo que las dimensiones son impresionantes wow vieron eso amigos miren eso es una locura ahí lo tienen amigos vieron cómo se movieron un poco ahora vamos a ver cómo funcionan miren esa maravilla wow no lo puedo creer amigos también rocían aquí el faro pues por si vas en la niebla pues que se limpien también es una maravilla y nunca había visto un carro que hiciera eso tan de cerca está muy muy genial bueno amigos ya estamos aquí en la cabina y algo muy interesante es que tiene una palanca aquí para subir el asiento o para bajarlo pues está súper chido porque si no eres muy alto pues puedes subirte aún así la cabina está un poco un poco rara porque se siente pequeña pero al mismo tiempo se siente grande está muy interesante todas las dimensiones se ven muy chidas y los acabados pues son prácticamente de primera a pesar de que son plásticos pues no se ven de baja calidad y de este lado pues tenemos acabados ya más locos como por ejemplo parece como aluminio y metal cepillado entonces si tiene sus detalles bastante chidos y pues aparte recuerden que todo esto se puede personalizar entonces bueno es una locura este auto es turbo en este momento no sé si nos va a dar toda la potencia porque no traemos toda la gasolina y algo que nos comentaba hace rato el dueño es que sospechamos que cuando se baja cuando traes bajo el nivel de gasolina también se baja la potencia entonces bueno vamos a ver algo muy interesante es que es una caja con seis velocidades es muy raro porque los autos normalmente pues traen cinco y este trae seis y la reversa está del lado izquierdo entonces tienes que aventarla hasta el fondo y ahí ya estaría la reversa entonces es un poco rara pero pues interesante clásica y un poco racing también algo muy interesante es que aquí tenemos el modo sport y el control de tracción desconectable algo un dato curioso es que vi que cuando lo desconectas así nada más te deja todavía como un porcentaje pequeño del control de tracción pero cuando lo dejas apretado durante seis o siete segundos se desactiva por completo entonces algo muy interesante es un auto que es tracción delantera y ligero entonces pues podríamos patinar la llanta probablemente entonces bueno vamos allá arriba porque queremos hacer el 0 a 100 a escucharon los seguros eso está muy muy fresa amigos si se siente se siente poderoso amigos creo que junto a mi auto todos los autos sienten poderosos entonces es interesante porque este 400 centímetros más pequeño pero es mucho más poderoso casi el doble de poderoso entonces al ser todavía más ligero eso está muy interesante y de hecho la gente comenta que este auto es el auto más parecido a sentirse como en un gocar ¿por qué? porque vas muy abajo y es muy interesante porque giras poco el volante y el auto se mueve bastante o sea como que está muy bien pensado todo lo que es el performance en cuanto a girar más que los autos americanos los autos europeos están pensados para que puedas girar pues fuera de lo común amigos y gran diferencia que vemos respecto a mi auto que también mi auto ya es más viejo pero bueno este es un auto que definitivamente se siente sport amigos o sea gira gira muy fácil amigos o sea puedes girar como 5 grados y ya puedes hacer algo que en el otro tendrías que girarlo 40 grados o sea es impresionante la precisión que podemos ver y vamos a ver aquí los frenos vamos a apretarlos hasta el fondo wow acaba de salir volando mi GoPro amigos ahí está como tenemos ABS entonces no van a patinar las llantas pero algo muy interesante de este auto es que tienen los frenos muy muy poderosos y eso está muy chido hay una piedra ahí les juro que da un chorro de vuelta amigos con bien poquito que gires el volante da un chorro de vuelta se me hace muy racing que no tengamos el velocímetro aquí normalmente en las carreras se dice que no ves el velocímetro sino que vas con las revoluciones que es lo que tenemos aquí al frente y ya la velocidad es como un segundo plano como no importa tanto la velocidad mientras tú sepas eso eso sí se me hace muy muy de carreras amigos mientras tú sepas la sensación a la que vas eso está súper de carreras amigos entonces tiene buena capacidad de giro ahorita vamos a hacer el 0 a 100 y aunque la marca asegura que son siete segundos pues vamos a ver pues porque estamos a mil casi tres mil metros sobre el nivel del mar entonces están listos tres dos uno ahí está van como 3 4 5 6 7 8 9 lo hizo como en diez segundos amigos pero teníamos el control de tracción activado bueno amigos vamos a hacer el 0 a 100 otra vez pero ahora con el modo sport y con un otro metro para que nos quede bien tú me dices no no se puede ahí está y bueno estamos súper arriba recuerden que los datos que nos da la marca son más o menos al nivel del mar entonces bueno este auto es prácticamente el doble de rápido que mi auto y eso que este tiene un motor más pequeño pero la diferencia es que es turbo entonces está muy muy interesante no amigos de verdad que se siente hermoso manejar este auto es súper súper preciso o sea me impresiona lo preciso que es lo rápido que se mueve o sea vamos ahorita a 100 y es súper estable aunque la cabina si siento que es un poco ruidosa no sé si están un poco abiertas las ventanas creo que no ok entonces si el parecer si es un poco ruidoso amigos la suspensión es un poco rígida pero no tanto eso también nos puede ayudar al performance que estamos viendo ahorita que cómo se comporta en la carretera entonces para la ciudad y muchos baches pues bueno vas a sentir los baches muchos más pero también recuerden que son muchos factores son la suspensión son las llantas al tener llantas run flat pues son llantas más rígidas entonces vas a sentir más los golpes pero si te ponchas tú no te vas a ponchar y vas a poder llegar a tu casa y a donde tú quieras es la ventaja de esas súper llantas a lo mejor no tienen tanto performance si lo que quieres es llevarlo a un circuito métele unas mejores llantas con más agarre pero bueno estas te pueden dar perfecto para la ciudad y para todos los climas entonces está súper chido ya vimos que frena bien acelera muy bien y ahorita vamos a llevarlo una zona de curvas para ver cómo se comporta porque si si se siente un poco interesante la suspensión y el y el tamaño del auto hacen que cualquier variación en la carretera pues se resienta pues en todo el carro entonces si lo siento como te da mucho feedback de lo que está haciendo el auto entonces definitivamente la suspensión es dura sí si no amigos de verdad que en las curvas es súper estable y como los haciendos son de cubo pues te agarras súper bien entonces las fuerzas g pues se sienten muy muy chido no y la patada del turbo también se siente muy chido amigos entonces cuando tú el sueltas el acelerador y regresan las revoluciones a veces puede llegar a escuchar el es muy muy ligero porque pues es el turbo original pero si se puede llegar a escuchar amigos o amigos de hecho es un motor bastante elástico en segunda yo creo que llegas como a 80 entonces está súper chido yo creo que para un día de track day te la vas a pasar muy bien porque pues es un auto que es divertido entonces moverte así de ágil en la ciudad pues no se sorprendan si de repente ven un mini que pasa así súper fácil entre los carros bastante ágil porque bueno eso es lo que nos entrega este auto diversión y seguridad bueno porque pues ya vieron todas las bolsas que tiene el control de tracción el ABS definitivamente aunque este auto no es el más nuevo definitivamente es un auto que tiene pues mucha mucha clase mucho estilo y deportividad seguramente sí amigos definitivamente me gusta me agrada de hecho no cambia tanto respecto a la nueva versión espero les vamos a traer la nueva versión para que ustedes vean las diferencias vamos a hacer un vídeo para que lo comparen en cuanto a los interiores en cuanto a la potencia para que lo vean a detalle porque estos estos autos mini tal vez no son muy famosos aquí en méxico pero la gente que los tiene los ama y les gustan de hecho hay motos motoclubes de una sola marca bueno aquí tenemos autoclubes de solamente mini entonces si está muy chido ya veo porque la gente los ama o sea si son autos muy particulares no es yo creo que es el menos parecido a cualquier otra marca no solamente por la forma sino por las sensaciones que te ofrece o sea están muy muy chidas amigos recuerden que también a bueno este auto recuerden que lo podemos ver en varias películas de ahí es donde yo recuerdo haber visto un mini ahí es donde yo dije a no manches se ven bonitos siempre me parecieron como fuera de lo común porque aquí en méxico pues no hay muchos y hoy que tengo la oportunidad de manejar uno la verdad es que si están si están chidos amigos son autos europeos que la verdad pues no los vamos a ver tan seguido amigos ese fue el review del mini cooper s 2009 recuerden que este es el s y es como de la gama alta la verdad es que a mí me encantó amigos nunca me había subido a uno fue muy muy interesante porque si tiene características fuera de lo común o sea la movilidad es lo mejor aunque ahorita el dueño nos platicaba que estos autos son un poco por no decirlos fresas un poco mamones porque de todo de todo les afecta tiene sensores en las llantas si no traes la presión correcta te va a avisar que está baja y nos comentaba que en las bolsas de aire nos marcan el tablero porque pues estos autos tienen unos arneses y nos comentaba que el dueño anterior se voló el tope y de ahí pues le aparecen cada vez que se vuela que se mete un hoyo o algo así le aparecen los sensores de las bolsas de aire entonces lo tiene que ir a resetear para que dejen de aparecer eso y si se vuelve a meter un hoyo otra vez van a aparecer entonces eso es lo malo me encantaron los detalles como esto de los chisguetes o que los focos te saludan cuando lo enciendes eso está súper padre amigos este que es 2009 los encuentran alrededor de 150 mil pesos y les vamos a hacer yo creo que la comparativa entre este que es la generación 2 y la generación 3 para que vean las diferencias entonces va a estar muy chido ese vídeo amigos también comenten que les pareció este auto si lo tienen que les ha fallado también comenten que es lo que más les gusta si en realidad valen la pena yo creo que si valen la pena aunque sean carros que pues tienen detalles pues es por toda la cantidad de cosas tan impresionantes que tienen amigos yo me compraría uno definitivamente pero yo creo que yo me lo compraría en rojo amigos como el de la película así que bueno espero que les haya gustado comenten y nos vemos en el siguiente vídeo bye pero si trae unas llantas chinas wey si no mamá si wey no vas a ser re loco minche Julio loco wey no mamá